En la realidad, de 10 parejas, son 6 o 7 las mujeres que se encargan de la carga familiar emocional. El hombre se encarga de los aspectos económicos. Entonces, vamos a hablar de todo lo que hemos aprendido mal hoy día. Vamos a hablar y he escogido a un grupo de mujeres. Porque yo sí pienso, a diferencia de otros colegas, que la mayoría de las relaciones de pareja están organizadas por las mujeres. Yo soy de los terapeutas que piensan que las mujeres tienen la batuta de la relación de pareja. Son las mujeres que llevan la temperatura emocional de la relación de pareja. Las mujeres son las que se dedican más a cuidar la relación de pareja. Y son las que sufren más cuando termina una relación de pareja. Así lo demuestran ciertas estadísticas. No estoy de acuerdo todavía, porque puedo cambiar de opinión, que la relación está organizada por un par, que es un hombre y una mujer. No pienso así. Pienso que la mayoría de las relaciones de pareja está organizada, comandada, dirigida, influenciada por las mujeres. Y por eso hoy día me quiero dedicar a las mujeres, porque si ellas tienen el control, la dirección, la organización de la relación de pareja, son ellas las que tienen que aprender a dejar de hacer algunas cosas para, al contrario, dar más amor a la relación de pareja, dar más tranquilidad, dar más paz y generar armonía en la relación entre padres e hijos. Yo sé que por esto puedo recibir críticas, porque algunas personas me dirán, pero ¿por qué le quitas la responsabilidad al hombre? ¿Por qué le quitas esa responsabilidad si el hombre tendría que tener también la responsabilidad de cuidar la relación, de proteger la relación, de amar la relación, si somos iguales? Ya, yo pienso que esa es una idea que me gusta como idea, pero que no es real. La mayoría de relaciones todavía son organizadas por las mujeres, son las que llevan los hijos al pediatra, son las que llevan, y no es porque me guste, a mí me gustaría una relación igualitaria, una relación democrática, una relación donde un hombre y una mujer puedan, por ejemplo, turnarse para cuidar al hijo, turnarse para que uno duerma y el otro pueda quedarse con el hijo, es decir, uno hace las tareas con el hijo y el otro descansa, pero en la realidad eso no se ve, pancha, eso no se ve, en la realidad de 10 parejas son 6 o 7 las mujeres que se encargan de la carga familiar emocional, el hombre se encarga de los aspectos económicos, y eso todavía existe en Latinoamérica, en países desarrollados, países nórdicos, eso no existe, acabaron con eso hace muchos años, en esos países hay igualdad de condiciones, igualdad de derechos y hay igualdad de creencias, pero acá en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, todavía se sigue viendo a la mujer como la persona más importante de la relación de pareja, porque ella es la que asume más responsabilidad emocional, no debería ser así, estoy de acuerdo, debería el hombre tener una mayor participación en la crianza, un mayor protagonismo en la vida de pareja, estoy totalmente de acuerdo, pero no estamos en ese nivel, aún no, me gustaría que con estos programas los hombres puedan reflexionar y decir, tengo que cuidar mi relación, tengo que hacer más cosas por mi relación, mi esposa me necesita, mis hijos me necesitan, claro, pero si nos vamos al tema de la infidelidad, los hombres no están preocupados por ser fieles, los hombres están preocupados de no ser pescados.